La Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud invita a aquellas organizaciones culturales comunitarias que tengan alguna iniciativa o proyecto cultural que quieran desarrollar y para el cual requieran algún acompañamiento a que se inscriban en nuestra convocatoria para recibir estos servicios el año entrante. Tenemos una oficina en las siete provincias y en las dos zonas fronterizas, así que si su organización cultural quiere desarrollar algún proyecto, tiene en mente hacer un intercambio o un encuentro, quiere producir un festival y no sabe muy bien cómo hacerlo, o también si quiere aclarar sus líneas de trabajo como organización, pueden acercarse a nuestro sitio web www.dircultura.go.cr para tener más información y participar en esta convocatoria.